¡Canticos! ¡Vamos a cantar! ¡No olvides suscribirte! ¡Ay! A Kiki le encantan las mariposas. Butterflies son tan bonitas y pueden volar. De colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. ¡Otra vez! ¡Again? ¡En inglés! All the colors, all the colors, they brighten the hills and fields in the springtime. All the colors, all the colors, we see on the birdies that fly from afar. All the colors, all the colors, all the colors, they brighten the rainbow that lights up the sky. It's these colors that march like our love fill our hearts and make everything oh so alive. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No olvides suscribirte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Ebre que débre! ¡Ebre que débre! ¿Cuánto cal voy a escoger? ¡Uepa! ¡I! ¡I! ¡Iguana! ¡Ebrikidibri! ¡Ebrikidibri! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Ebrikidibri! ¡Ebrikidibri! ¿Cuánto cal voy a escoger? ¡Uepa! ¡urkaaaah! ¡Un brocodoblo! ¡Sal chan chan! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Un brocodoblo! ¡un brocodoblo! ¡Cuánto cal voy a escoger! ¡Ebrikidibri! ¡Ebrikidibri! ¡Uu! ¡U huuuu! ¡Uniciclo! ¡Brukudobl! ¡Ubrucodoglup! Cha, cha, cha. Mira lo que voy a hacer. Obru, cudu, blu. Obru, cudu, blu. Obru, cudu, blu. ¿Cuánto pan voy a escoger? ¡Wipa! Otra vez. Again? In English. Abracadabra. A. A. Avocado. Abracadabra. Abracadabra. Ta, ta, ta. Watch me do a magic trick. Abracadabra. Abracadabra. Choose a vowel, take your pick. Wipa! E. Eh. Eh. Elephant. Abracadabra. Abracadabra. Ta, ta, ta. Watch me do a magic trick. Abracadabra. Abracadabra. Choose a vowel, take your pick. Wipa! O. 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 Orca. Abracadabra. 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 Ta, ta, ta. Watch me do a magic trick. Abracadabra. 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 Choose a vowel, take your pick. Wipa! No olvides suscribirte. O. O. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, barriga, a las y pies, a las y pies. Cabeza, barriga, a las y pies, a las y pies. Cabeza, barriga, a las y pies, a las y pies. Ojos sin orejas y solo un pico. Cabeza, barriga, alas y pies, alas y pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, ojos, orejas, boca, nariz. Otra vez. Again? In English. donna nora. Head, shoulders, knees, and toes. Knees and toes. Head, shoulders, knees, and toes. Knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Head, tummy,, wings, and toes. Wings and toes Head, tummy, wings and toes Wings and toes Eyes, no ears And just a beak Head, tummy, wings and toes Wings and toes Head Shoulders Knees Toes Eyes Ears Mouth Nose Ping-pong 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 Huh? ¿Quién es? Who's there? Y vamos a jugar ¿Te acuerdas? Wait, espera Ya voy, ya voy Juguemos en el bosque Mientras ping-pong no está Juguemos en el bosque Mientras ping-pong no está Ping-pong, ping-pong ¿Estás ahí? Me estoy abotonando el suéter Juguemos en el bosque Mientras ping-pong no está Juguemos en el bosque Mientras ping-pong no está Ping-pong, ping-pong no está ¿Estás ahí? Me estoy abrochando la chamarra Juguemos en el bosque Mientras ping-pong no está Juguemos en el bosque Mientras ping-pong no está Ping-pong, ping-pong no está ¿Estás ahí? Me estoy poniendo los calcetines Juguemos en el bosque mientras Pimpón no está Juguemos en el bosque mientras Pimpón no está ¿Estás ahí? ¡Estoy amarrando los zapatos! Juguemos en el bosque mientras Pimpón no está Juguemos en el bosque mientras Pimpón no está ¿Estás ahí? ¡Sí! ¡Aquí estoy! Juguemos en el bosque y hasta Pimpón llegó Juguemos en el bosque mientras Pimpón no está Pimpón, Pimpón, Pimpón ¡Juguemos ya! ¡Otra vez! ¿Again? ¡En English! ¿Huh? ¿Who's there? ¿Quién es? We were going to play, remember? ¡Espera! ¡Wait! ¡I'm coming! ¡I'm coming! ¡Lets play in the forest and Pimpón a ride! ¡Lets play in the forest and Pimpón a ride! ¡Rigon ping pong! ¿Are you there? I'm buttoning up my sweater ¿Life? ¡Lets play in the forest and Pimpón a ride! ¡Listen! ¡Are you there? ¡I'm zipping up my jacket! ¿Are you there? ¡I'm putting on my socks! ¿Are you there? ¡I'm tying my shoes! ¿Are you there? ¡I'm here, I'm here! ¡We'll play all day! ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón. ¡No olvides suscribirte!